¡Feliz cumpleaños, pobre niña solitaria! ¡Feliz cumpleaños, Sammy! Ay, la pandemia se llevó las salidas en familia. Vacaciones, paseos, amigos. Pero, ¿los cumpleaños? ¡Jamás! Con los cumpleaños no se juega. Por eso los padres buscaron la manera de salvar este día. Y nosotros los escuchamos. ¡Presentamos cumpleaños extraordinarios, Mattel! La solución para rescatar los cumpleaños de la pandemia. Junto a Barbie, Hot Wheels, Fisher-Price y el universo Mattel. Y chéquense todo lo que hicimos. Para lograrlo, le dimos a los padres todo lo necesario para convertir sus fiestas en experiencias temáticas de los juguetes favoritos de sus hijos. Postres, decoración, juegos y todo tipo de actividades con nuestros personajes. Y como los juguetes no podían faltar, creamos mesas de regalos ligadas a e-tailers, donde los papás podían escoger opciones de obsequios con todo nuestro portafolio. También nos aliamos con influencers expertos en celebraciones, para seguir inspirando. Andy celebró a sus hijas como nunca e hizo que los medios y todo el internet hablaran de nuestra campaña. No puedo, esto es un sueño. Un sueño. Al final, los papás de la TAM empezaron a compartirnos sus propios cumpleaños extraordinarios con resultados asombrosos. Y lo más importante, lo que pintaba para ser el peor cumpleaños para los niños, lo convertimos en una celebración extraordinaria. ¡Eso es todo! Nos vemos hasta la próxima. ¡Adiós!